Hola amigos, buenas tardes. Aún con sol, aquí en Ginebra, lo vemos a través de los ventanales, lo cual es una buena noticia. Les voy a transmitir desde aquí, desde el estudio de radio de Naciones Unidas, gracias a François Zubiger en los controles, para hacer un breve repaso sobre el efecto, el impacto financiero que tiene la crisis sanitaria internacional sobre el sistema de Naciones Unidas, concretamente en las actividades que se desarrollan aquí en Ginebra. La Asamblea General aprueba un presupuesto y según la capacidad de cada país, cada país tiene que hacer una contribución, que es una cifra fija. En este momento, el 13 de noviembre, hay solamente el 85% del presupuesto que ha sido aportado por los países que debían hacerlo. Lo han hecho 132 países sobre la totalidad de 193. Esto genera diferentes tipos de problemas, porque aquí en Ginebra hay, además de todo esto, la construcción de un gran edificio, el tercer edificio de Naciones Unidas. Recordarán que Naciones Unidas nació y heredó el Palacio de las Naciones, el viejo edificio vetusto de la Sociedad de Naciones. Después, en los años 70, construyó un segundo edificio para albergar las nuevas actividades de Naciones Unidas, básicamente todo lo que significaba ayuda humanitaria, sistemas de traducción y los órganos de derechos humanos. Y ahora se está construyendo, con un presupuesto de 837 millones de dólares, un tercer edificio. Ese tercer edificio va a tener que permitir que la sede del alto comisariado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que está al frente de Michel Bachelet, tiene una sede fuera de este conjunto de edificios aquí en Ginebra. Eso está en una cosa que se llama Palais Wilson, es un palacio que ha sido de alguna manera prestado, tengo entendido, a la ONU por Suiza, que está relativamente cerca de aquí, pero no está aquí dentro del conjunto de edificios. Además, ahí Michel Bachelet dirige 600 empleados que trabajan por los derechos humanos. Y ha tenido que abrir otras oficinas alquilando en un edificio próximo de aquí. O sea que esos dos sedes vinculadas a derechos humanos van a ser integradas en este nuevo edificio que se está montando, que se está haciendo aquí dentro del predio, digamos, del Palacio de las Naciones. Esto significa 837 millones de dólares nuevos al presupuesto normal. Según una agencia internacional importante, que tiene un alcance global por el análisis de sus estimaciones financieras, que es International Press Service, en este momento, a causa de la pandemia y de retrasos que ha habido en los últimos años, porque no solamente hay parte del presupuesto de este año que no ha llegado a las arcas de aquí, de la sede de la ONU de Ginebra, sino que hubo pedazos en el 2018 y en el 2019 de los presupuestos que no se lograron colmar. Entonces, este edificio además tiene que prever todo el fenómeno de la mudanza que se va a realizar recién en 2024-2025, de traer todo lo que es derechos humanos que está afuera de esta sede central, aquí al Palacio de las Naciones. Estas carencias financieras están ocasionando no solamente problemas de funcionamiento, sobre el cual volveré, sino también hay supresión de puestos, porque hay menos actividades. Normalmente eran actividades presenciales que se tenían que realizar en las distintas reuniones. En este momento no hay actividades presenciales. Es todo en línea y parcialmente algunas actividades en línea. No todas están en línea, concretamente. Esto no contempla lo que se llaman agencias del sistema de Naciones Unidas, que también están en Ginebra, pero que tienen su autonomía. Hablo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio Mundial del Comercio, que los países que adhieren tienen que buscar las formas de financiamiento. Y hay algunos que tienen problemas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud depende en el 80% de su presupuesto de aportes voluntarios, de personas, de organizaciones. Por consiguiente, la situación financiera es delicada. Volviendo al eje central, aquí en el Palacio de las Naciones, se observa una tendencia a la precarización de nuevos puestos. Es decir, los nuevos puestos, por nuevas necesidades que van surgiendo, son por pocos meses. No hay nominación de nuevos funcionarios. Y se está preconizando, en estos momentos, indemnizaciones para que la gente que quiera retirarse, pagándole una indemnización correspondiente, pueda dejar puestos vacantes. O sea que el personal se está reduciendo a nivel de aquí en Naciones Unidas. Se está incluso proponiendo jubilaciones anticipadas y se está fijando la edad de 56 años. A los 56 años, un funcionario de ONU puede pedir ir a la jubilación. Todo esto se da en el contexto de lo que están sufriendo las organizaciones no gubernamentales que forman parte de lo que se llama la Ginebra Internacional. Son 759 que tienen oficinas aquí. Un cuarto de las mismas son sucursales de casas madres que se encuentran en distintos lugares del mundo. Y hay ahí 3.146 empleados. Y la mayoría del trabajo de todos esos empleados es llevar a cabo la misión de la ONG que es utilizar el sistema de Naciones Unidas para defender los intereses que ellos entienden que son normalmente los intereses de víctimas que sufren violaciones de algún derecho que son tratados aquí en Naciones Unidas y entonces tienen que venir el personal de esas ONG para hacer valer los argumentos y conseguir decisiones positivas en función de las víctimas. Y por último, quiero hablarles de lo que se llama los órganos de control de tratados. Cuando se adopta la Asamblea General, adopta un nuevo tratado como los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o las convenciones, convenciones contra la tortura, convenciones contra la discriminación racial, los países que ratifican esas convenciones y esos pactos eligen por el voto secreto de todos ellos una cantidad de expertos que son encargados de tomarles examen a los estados una vez cada 5 años. Son expertos independientes y en el caso de los pactos son 18 expertos. Y en el caso de convenciones que necesitan una menor cantidad de expertos son alrededor de 10 concretamente. Bueno, en el año 2020 no ha habido, con una producción visible, un trabajo con respecto al control que tienen que efectuar estos órganos de tratado sobre los estados para ver si cumplen las convenciones. El comité que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura no se ha reunido en 2020. Tenía una reunión prevista en el mes de abril que no se llevó a cabo. El Comité de Derechos Humanos que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ha reunido, se ha reunido en línea, se ha reunido dos veces en el 2020. Estaba previsto que hace 3 o 4 meses se tomara examen, para hablar de los países latinoamericanos que nos interesan a nosotros, Panamá, dijeron que eso se había realizado, que se había llevado a cabo, pero el informe nunca apareció. O sea, no sabemos los resultados del examen de Panamá, que es un ejemplo, digamos, pero tiene que ver con las dificultades para reemplazar el sistema presencial de todas estas reuniones, con los expertos presentes aquí, con las ONG presentes aquí, con las víctimas incluso que vienen a testimoniar. Esto ahora, reemplazándolo por situaciones en línea, no funciona. Por tanto, hay una situación de crisis, hay países que no han pagado su cotización en Naciones Unidas, y hay una voluntad de, ante esta perspectiva, reducir el personal, ofreciendo puestos solamente por poco tiempo, cuando surgen necesidades, y también ofreciendo las jubilaciones anticipadas. No hay que olvidar que, además de los derechos humanos, aquí en Ginebra, hay dos centrales. Uno es el Programa Alimentario Mundial, que tiene grandes oficinas aquí, que es el que ganó el Premio Nobel de la Paz, para abastecer poblaciones con necesidad. Y después está la Central de Ayuda Humanitaria, cuando hay grandes crisis en algunos países. Ya sea crisis del clima, crisis por la violencia, concretamente, cuando las poblaciones no tienen cómo subsistir, hay un organismo que depende en gran parte de aquí, que se denomina por las siglas en inglés O-C-H-A, y bueno, este servicio está siendo, en parte, deslocalizado, decir que van a trasladarse a otros países, parte de las oficinas de aquí. O sea, hay una debilitación de lo que se llama la Ginebra Internacional, y en cuanto a derechos humanos, hay un déficit. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos, que nuclea los 47 países que lo forman, ha podido reunirse normalmente en las dos sesiones que quedaban del 2020, pero la próxima será recién en 2021, y el examen periódico universal, es decir, ese examen obligatorio, cada cinco años, que cada país está obligado a hacer, y eso convoca a los demás países para que le hagan recomendaciones, y le hagan propuestas para mejorar los derechos humanos, eso se ha podido realizar también, en línea, con las dificultades del caso. Desde Ginebra, les transmitió Juan Gasparini.